¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? El tiempo con poco cambio aquí en nuestra región, siguen las temperaturas muy elevadas por la tarde, registros de más de 40 grados, 42, 43 grados allá en la zona norte de nuestro estado. Aquí en la zona metropolitana la temperatura en la tarde está oscilando alrededor de los 33, 34 grados y sí hay lluvias pero en el sureste del país. Ahí sí se está presentando un sistema que está dando lluvias abundantes también en la península de Yucatán. Veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy que nos muestra la situación que tenemos en esta zona, todo el sureste de la península de Yucatán, la península de la Florida, la región occidental de la isla de Cuba. Todo eso está bajo este sistema enorme que es característico del mes de mayo. Los meteorólogos conocemos este sistema como una hondonada casi estacionaria porque se mueve muy poco y que ocurre precisamente en finales de mayo y principios de junio, en ese intervalo de tiempo. Ahora lo tenemos aquí presente. Se vigila porque a veces ocurre algún que otro ciclón tropical que se desprende de esa zona de lluvias. Y en lo que respecta a nuestra región, como les decía, poca nubosidad. Algunos que otros chubascos en horas de la tarde, también la zona norte con muy poca nubosidad. Pero veamos un acercamiento. Aquí podemos ver cómo entra algo de humedad del Pacífico hacia nuestra región. Eso provoca en la tarde el aumento de la nubosidad. Y algunos que otros chubascos, algún aguacero, son conocidos los famosos aguaceros de mayo. Veamos a continuación la zona metropolitana. En Puerto Vallarta esperamos para la tarde 29 grados, 22 mañana temprano. Habrá poca nubosidad realmente allá en Puerto Vallarta. Igualmente allá en Los Ángeles, muy poca nubosidad, muy soleado. 77 grados Fahrenheit por la tarde, 57 en el amanecer de mañana. Y los próximos tres días aquí en la zona metropolitana, el cambio será muy poco. Tendremos algunos que otros nublados en horas de la tarde con algunos chubascos. 34 grados de temperatura, estará oscilando la temperatura en ese entorno. 18, 19 grados en el amanecer. Y para Los Ángeles, alguna variación de la temperatura. Para mañana 70 grados, igualmente para el sábado. Después, el domingo, vuelve otra vez la temperatura a ascender un poco. 74 grados y se mantiene entre los 57 y los 60 grados en el amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!